es sólo un punto en el cielo de la mañana aún no ha amanecido cuando el bombardier global express 7000 inicia el descenso por el oeste sin tener que esperar turno para recibir el vector de aproximación el aeródromo de cuatro vientos ha sido cerrado al tráfico con la única excepción de este aparato antonia scott no le quita los ojos de encima mientras toma tierra aguarda sentada en el capó del coche ajena al relente de la madrugada hasta que el avión se detiene junto a ellos la puerta del bombardier se abre y una figura conocida se recorta en el rectángulo de luz antonia se baja del capó y camina hacia ella una mano en la espalda ignorando los calambres en las piernas entumecidas llegas tarde dice tuvimos problemas para salir de gloucester responde la sombra desde el rectángulo de luz antonio no retira la mano de la espalda mientras sube despacio los ocho escalones sólo cuando está segura de que la mujer es a quien ella esperaba afloja los dedos de la culata de la six sauer p290 que lleva enganchada al cinturón te has cambiado el pelo este es mi color me cansé del rubio carla ortiz sonríe con calidez a pesar del cansancio y del miedo que se asoma a sus enormes ojos marrones extiende la mano para saludarla pero la retira en el último instante no no me gusta el contacto físico se disculpa antonia lo sé me han informado de eso y demás cosas vergonzosas supongo supones bien niña dice una voz en inglés desde el interior del aparato antonia entra y se arrodilla junto al primer asiento unas manos nudosas y enjolladas gélidas como las sábanas en invierno le revuelven el pelo con ternura estás horrible dice la abuela scott señalando las ojeras violáceas en el rostro de su nieta y tú estás responde antonia intentando contener la emoción que le produce la caricia la abuela y marcos eran las dos únicas personas cuyo contacto anhelaba su marido acaba de morir hace unas horas desconectado de las máquinas de soporte vital por decisión de antonia después de años de insensata espera y a la abuela scott no le queda mucho este viaje sorpresivo en mitad de la noche no ayuda en absoluto antonia contempla el manojo de huesos cubiertos por un vestido de lunares con la mano que no acaricia a su nieta rodea un vaso con un dedo de whisky antonia percibe enseguida la ausencia de marcas de labios en el borde del vaso la ausencia de olor en su aliento y comprende que ya no puede mover el brazo izquierdo abre la boca para preguntarle por ello pero un pensamiento cruza por su cabeza un pensamiento con acento vasco y voz gruesa que no gorda se ha tomado muchas molestias para ocultártelo déjala creer que lo ha conseguido más guapa que nunca termina diciendo con un esfuerzo que lo sea como un buen ejemplo y el río se ha pisado que lo que es muy fácil es el fos que no lo he cometido así que, bueno, la razón es que la fecha fuera de la manera es el carrer así que, lo hace que vaya con un poco y desde el 사고 es el cero adiós Gracias. 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 Gracias.